Música Saludos, barras, barras, con abuelo que te vas a tener en el territorio Música 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 Esa felicidad que nos encontramos hoy en ese día Si vienes la noche, no es un perfil Que me acariciabas y me despertabas con tu amor Que el gaso me anda, encontrarnos otra vez Hace mucho tiempo, que no te miro, como has estado Si vienes la noche, no es un perfil Que me acariciabas y me despertabas con tu amor Que me acariciabas y me despertabas con tu amor Que me acariciabas y me despertabas con tu amor Que me acariciabas y me despertabas con tu amor Que me acariciabas y me despertabas con tu amor Que me acariciabas y me despertabas con tu amor Que me acariciabas con tu amor